Directivos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con ALET Mazatlán 1 dio la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso a ese centro educativo, pues oficialmente iniciaron las clases del ciclo escolar 2015-2016. Los estudiantes fueron testigos de la entrega de reconocimientos a los más altos promedios de ese plantel, con el objetivo de que sirvan como ejemplo a seguir y motivarlos a crecer académicamente. José Luis Villagrana Olivares, director del plantel, dijo que el CONALEP se consolida a través de la formación de estudiantes competitivos, pues además de fomentar en ello su crecimiento académico, les otorga las herramientas para desempeñar una función laboral en el mercado de trabajo. El muchacho sale bien preparado, lleva la herramienta completa para poder dar un buen resultado en una empresa. Ahorita también estamos manejando el modelo dual, que ya tenemos algunos muchachos que también están unas horas en la empresa y otras horas en el CONALEP y nos está dando resultado. Esto yo tengo la confianza que va a ir mejorando poco a poco. Gracias. 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 Gracias.